Hola, buenas noches. Bienvenidos. Estamos a punto de empezar y para mí es un honor presentarles a Ana Ceci Crabtree. Negocio Platino y creo que ella es la indicada para platicarles de su vida. Hola, bienvenido a todos. Estoy tan contenta de presentar a Ana Cecilia Crabtree. Ella es Platinum y ella hablará sobre sus experiencias con Niken. Ceci, bienvenida. Buenas noches, Pau. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Hoy les voy a platicar a todos. Good night and thank you for being connected today. I'm going to talk. Buenas noches. Gracias, Pau, por la presentación. Soy Ceci Crabtree. Y hoy me toca platicarles sobre un concepto maravilloso que es Niken. Muy bien. Lo que más me gusta platicar de Niken es resumirlo en dos palabras, balance y prevención. Y bueno, lo que más me gusta de Niken es su filosofía. Y lo que más me gusta de Niken es su filosofía. Es una filosofía de balance en los cinco pilares de la salud. Es una filosofía de balance en los cinco pilares de la salud. Y bueno, les voy a platicar un poquito sobre mí. Soy licenciada en mercadotecnia. Trabajé varios años en... En publicidad y después hice una maestría y cambié de giro a finanzas. Trabajé varios años en el sector financiero. Y bueno, admito que era una workaholic y que en mi vida no... en ese entonces no me daba cuenta, pero realmente no tenía balance en mi vida. Descuidaba mucho mi salud de cuerpo porque me saltaba comidas y no estaba bien hidratada, no descansaba bien. Y por trabajar... Y por trabajar... Y por trabajar muchas horas discutaba también el... el pilar de la familia porque no podía pasar mucho tiempo con ellos. Y bueno, después me llegó la hora de ser mamá y me hizo ver que no tenía este... este balance en mi vida. Y decidí que el ser mamá iba a ser el mejor proyecto de mi vida, el proyecto más importante. Entonces decidí ser mamá de tiempo completo para poder dedicarle tiempo a mis hijos. Y como péndulo me fui al otro lado, también a estar sin balance porque descuidé mi ingreso personal, tener una independencia financiera y también el pilar de la mente. Sorry to interrupt. I'm getting a message that we're not broadcasting. Are you getting that message? Wait a second. Let me just wait a second. No. And let me just check and wait. Barda dice que sí, que sí puede ver. Okay. People are seeing us and we are broadcasting, so ignore the message on your screen. Okay. Thank you. Sorry. No. No one has... Continuamos, Pam. Okay. Okay. Y bueno, me di cuenta que no, que no estaba desempeñando bien mi papel de mamá porque la verdad es que está un poco deprimida. Porque me hacía falta... I realized that I went like on way to the other side. I was spending a lot of time with my family, but I felt a little bit depressed. Sorry. I felt a little bit depressed. And I was kind of repressed because I wasn't feeling well with what I was doing. Y bueno, fue cuando llegó Niken a mi vida. And then Niken came to my life. Pude recuperar ese balance. So I could recover that balance. Y bueno, lo que encontré es en el pilar de la salud del cuerpo, unos productos que me ayudan a recuperar mi balance y mantenerlo. Y bueno, what I found in Niken are products that helped me to regain my balance in my body. Niken tiene varios productos. Dale a la persona que los invitó, que les hable de ellos. Están enfocados en descanso y relajación, en medio ambiente, nutrición y cuidado personal. Y bueno, eso es una maravillosa fusión entre naturaleza y alta tecnología. Me encontré también con una empresa que da muchísima capacitación, entonces me reforzó mucho el pilar de mente, mucho desarrollo personal y un ambiente muy positivo. I found that the company was very, was very up to my personal development. That's what I found. I had constant training in different aspects, not only health, but leadership, entrepreneurship, and also being a best human being. And I was really surrounded with positive people. Y en el pilar familiar, digo, como yo manejo mi agenda, este, mis hijos han sido siempre mi prioridad, entonces no le tengo que pedir a nadie permiso para salir de vacaciones, ir a algún evento del colegio. Si puedo ser una mamá muy presente. Y al mismo tiempo, este negocio me permite ser un ejemplo para mis hijos de emprendimiento. Y en el pilar de familia, el pilar de familia, me encanta que decide cuando y en lo que time I want to dedicate. Since my family is my priority, I do have the time to be in activities, in celebrations, spending vacations, and I do love that I can be an example of entrepreneurship for my kids by doing this business. Y bueno, el pilar de la sociedad, la verdad es que en Niken podemos hacer mucha conciencia de prevención, obviamente salud, y hacer ver a las personas que la salud es nuestra responsabilidad y tenemos que tomar hoy en día decisiones para que estemos mejor en el futuro y también hacer mucha conciencia en el factor ecológico, ¿no? Sobre todo con el sistema de agua. I can be aware of being conscious, being in things of prevention, and being responsible. And what I love is that Niken makes us realize that we're the ones responsible for what we have. So in the pilar, society pilar, we can be very much aware of how we can impact other people's lives. Muy bien, y bueno, el producto que a mí más me gusta de Niken es el negocio y obviamente pues reforzó este ingreso adicional que la familia y que yo en lo personal necesitaba a esta independencia financiera y podemos tener ingresos por nuestras ventas propias, ingreso residual que después les voy a explicar bien qué es, bonos, viajes, y algo bien importante es diversificar el ingreso, ¿no? Sobre todo el ingreso familiar. Y bueno, a mí Niken me gusta explicar el negocio que es como una franquicia muy accesible y te otorga el beneficio de poder compartir este negocio con otras personas, en decir, teniendo como sucursales, así que como, ahora sí, expandir la franquicia, o sea, tú también tienes la oportunidad de poder compartirla y así vas a crear un nuevo canal de distribución, ¿no? Es armar esta red de mercado. Y bueno, lo que les comentaba es el crear una red de distribución, una red de mercado, te da la oportunidad de tener un ingreso residual, que también se conoce como ingreso pasivo. Es un ingreso residual o un ingreso pasivo, es la recompensa por haber hecho bien un trabajo en el pasado. Como el mejor ejemplo que luego damos es como un autor de un libro que quizás se tardó un año o cinco años haciendo su obra maestra y resulta que es un bestseller, entonces cada vez que ese libro se venda, el autor va a recibir una regalía. Así hayan pasado diferentes años. Cuando hablamos sobre el ingreso residual, podemos también verlo como un ingreso pasivo. Y cuando creamos este network, este, como, pequeñas franquicias, tienes una recompensa por lo que hiciste bien en el pasado. Y me encanta poner el ejemplo de que cuando alguien escribió un buen libro y es un bestseller, lo que probablemente tomó este hombre que escribió un año o cinco años, pero cuando lo tiene ya escrito y que la gente está comprando, el tiempo puede pasar, los años pueden pasar, y ese autor todavía recibe un ingreso residual por lo que ha hecho en el pasado. Y a mí me gusta también explicarlo, decir que es un gracias que Niken me está dando por haber hecho bien, ahora sí que por haber invitado a otras personas a entrar en el negocio. I also like to see it as a thank you, gracias. It's like the thank you that Niken gives me for doing the job that I did, for sharing with other people in the past. Entonces, si yo hago bien mi trabajo y capacito bien a las personas que invito al negocio, cada vez que esas personas facturan, Niken me da un gracias chiquito, pero si esto se va multiplicando, esos chiquitos gracias pueden formar un gracias bien grande. When I do all my work and I do show the people how to do the business, I receive like very small thank you income residual for what I did and what I showed those peoples, what I showed all the people. Otros beneficios que del negocio es que como ya las había comentado, tú manejas tu propia agenda, entonces puedes respetar prioridades. Other benefits that the business gives you is that you handle your business, so that you can respect your own priorities. Yo elijo con quien trabajar, entonces la verdad es que se crea un ambiente muy bonito, porque obviamente siempre invito a personas que me can. I choose with whom I work, I choose with whom I work, so that creates a really very nice environment, because I like spending time with those people. Y bueno, ya estoy creando un patrimonio porque este negocio es heredable, entonces sé que a través de esto voy a poder trascender y dejar a mis hijos un buen ingreso en el futuro. I'm creating a heritage for my kids. This business is inheritable. So what I'm working, I know that they're going to enjoy and have the benefits of what I'm doing right now. Y bueno, un gran beneficio es que la inversión es mínima. Pocos negocios creo que se pueden iniciar con una inversión tan pequeña. A very good thing is that you have, you only need a very small investment. So I don't think of many business that you can start with a very low investment as you can do it in this case. Algo que me gusta es que no hay un compromiso de consumo mínimo obligatorio, y sobre todo para las personas que están empezando que no saben si les va a gustar o no. El que no tengan esa presión de que tengo que cumplir cierta cuota creo que hace que el negocio pueda ser para todos y por eso los invito yo con mucha confianza a que prueben, porque no se están comprometiendo algo que ellos no quieran hacer. Something that I really do like is that you don't have to consume every month by an obligation, especially when there's someone new that he's probably just looking at what we have and he wants to first try if he's going to like it. He doesn't feel the pressure of having to buy things every month. Y bueno, estamos en la industria de bienestar, que es una industria en crecimiento, entonces es el mejor momento para unirse a nosotros. Y bueno, algo también que es muy atractivo es que es un negocio global. Niken está en diferentes países y tú puedes tener negocios en estos países y hacer un negocio internacional. Y bueno, ahorita nos estamos dirigiendo sobre todo al mercado hispano de Estados Unidos y Canadá y por lo mismo invité a una amiga, a mi socia Lupita Avalos, a que nos platique un poquito su experiencia ya que ella tiene red también en Estados Unidos. Aquí se las presento. Now we are working on the international... Hola, buenas noches a todos. We're working in the international market and that is why I would like you to introduce Lupita Avalos who has had experience in growing the business in North America. Hola. Hola, buenas noches a todos. Hola, Pau. Hi, hi, good night to everyone. Estoy muy agradecida. Gracias, Ceci, por invitarme a compartir esta experiencia de Niken con ustedes. I'm so grateful to sharing my experience with all of you, my Niken experience. Thank you, Ceci, for inviting. Soy licenciada en diseño industrial. I've studied industrial design. Y la prioridad en mi vida siempre ha sido mi familia. And my priority in my life has always been my family. A partir de que me casé, decidí dedicarme de tiempo completo a formar a mis hijos y estar en la familia. As soon as I got married, I decided I wanted to dedicate to my family. I have three kids and I decided that my family was my priority. Aunque me he dedicado a ser ama de casa, siempre he sido inquieta y me gusta la actividad. Although I have been a housewife or house, being in my house, I've always liked of doing different things. I've always had this sense of doing things. Mientras mis hijos estaban en la escuela, me dediqué a tener un negocio de alquiler de artículos para fiestas infantiles y a la repostería. While my kids were studying and were small, I had baking business and I worked on putting and making like parties for kids and working on those organizing events, kids' events. Ceci me presenta hace unos años el concepto de Niken, toda su tecnología y productos, la cual, por ser diseñadora, entendí esta tecnología y me encantó. Ceci invited me and showed me all the benefits, especially of the products. Since I'd studied design, I understood almost everything and I loved it. También me ofreció en ese momento asociarme y el negocio, pero como muchos de nosotros hacemos, le dije que no tenía tiempo y no me gustaba vender. She also invited me as a consultant and as probably many of you, I told her I did not have time and I did not like selling. Me ha gustado asistir siempre a conferencias de desarrollo personal y en esos momentos pasábamos por un momento económico difícil y decido asistir a una conferencia de Mario Gorgino. I love assisting to different trainings on personal development and at that time in my family we had a little trouble in the finances and I decided to assist to a conference of Mario Gorgino. He habló de las diferentes formas de tener dinero y una de ellas and he talked about the different ways of making money and one of it fue la red de mercadeo was network marketing. Y entonces reaccioné que Ceci me había invitado a esta empresa de Niken que era de red de mercadeo. And then I suddenly realized that Cecilia had already invited me to Niken and that Niken was exactly a network market. Me asocio a Niken debido a que es una empresa que puede otorgar ese ingreso residual. So I decided to get into Niken because it was an option to have a residual income. Y le dije a Ceci que en esos momentos tendría mi descuento de productos y después haría el negocio pero ya quería estar en esta red de mercadeo. So I told Cecilia that I was getting in I would have immediately my best prize as I was in a wholesale prize and I told her that later I would be doing the business. Me encantó Niken principalmente por la libertad que implica. I love Niken especially because the freedom that it it signifies. Nunca he sido empleada. I've never worked for no one. Y Niken me da la oportunidad de tener horarios dedicarme a mis hijos cuando quiera. Niken has given me the opportunity of having myself my own schedules sharing with my kids. Pero también tengo la libertad de decidir el ingreso que quiero recibir. But I also have the freedom of choosing the income I want to have. Me gusta mucho ayudar. I love helping. Y aquí es otra forma que puedo ayudar a personas a mejorar su salud o ser independientes económicamente. And here I have found a different way of helping others in their health and in their wealth. Me encanta Niken por su visión global y en especial tengo red en Estados Unidos. I love Niken because of its global opportunity and I even have people from my downline in the United States. Familia en Chicago amigos en Seattle en Texas que a su vez han compartido a personas del mercado hispano que conocen a otros en países de Sudamérica y compartan que han compartido con hispanic amigos over there that have other hispanic friends and communities over there. Creo que esta empresa y este negocio es para las personas que tienen una visión y les gusta crecer en grande. I think this opportunity is for people that have vision and that they know that they can grow this very very big in North America. Le dejo los micrófonos a Ceci para continuar la presentación. Muchas gracias. I am going to pass the mic microphone to Cecilia so she can continue with the presentation. Thank you very much. Gracias Lupita. Y bueno como dice Lupita la verdad es que hay que aprovechar digo si tú vives en Estados Unidos o Canadá ahorita es una gran oportunidad para crecer este mercado hispano y si tienes contactos en Latinoamérica aprovechalo puedes tener una red global lo mismo si ahorita estás en México o en algún país en Latinoamérica y tienes contactos en Estados Unidos y Canadá Lupita just mentioned and if you have someone that you know in the States this is a very good opportunity and if you're probably in Latin America and you have people over there you can also share this opportunity with them. Y bueno brevemente ¿cómo empiezo? define tu por qué ¿por qué te gustaría ser Niken? ¿qué sueño tienes que quieras que Niken te ayude a lograrlo? how should I start you should really know why you want to do it inscríbete la inscripción es muy accesible es 99 dólares y bueno lo que te recomiendo es que uses los productos cortó la comunicación ok bueno lo que les decía es que la inscripción es muy barata es de 99 dólares y lo que recomiendo es que uses los productos porque la mejor recomendación es tu propio testimonio y bueno también te recomiendo comenzar a invitar personas yo lo mucho que digo además de ser tú el director general de tu empresa eres el director de recursos humanos entonces visualiza tu equipo de trabajo quiénes son las personas más exitosas que conoces invítalos a tu negocio para que formen parte de él y lo que recomiendo es visualizar cuál es tu equipo que quiera qué personas que son realmente sucesivas invita a tu negocio y así y y lo que te recomiendo es que te pongas metas es más fácil llegar a un objetivo si tienes claro hacia dónde vas y y otra cosa que recomiendo es que tener objetivos así si sabes dónde vas es fácil llegar y bueno otros tips que tenemos es capacitate sobre la marcha hay muchísima información en internet en Niken etcétera entonces si la capacitación es muy importante y la verdad es que depende de cada uno hacerlo es muy importante para que hagan su propio investigación y su propio perdón la palabra para aprender sobre las tecnologías en su propio tiempo y aprender sobre Niken hacer y bueno algo bien importante es la disciplina y la constancia en el negocio que tú definas tu ritmo y es muy importante para ser constant y disciplinado en este negocio something to stop you ok paulina de regreso y bueno y apóyate de tu subnet de las personas que te invitaron al negocio ellos ellos están en la mejor disposición de ayudarte porque en la medida que tú seas exitoso su negocio también va a crecer entonces aprovecha todo el conocimiento y que te ayuden a ir a citas etcétera para que tu negocio crezca desde el principio creo que estás en mute sorry you should you should use your up lines you should work with them they can be a really good help especially in the ABCs because they've already been there and that is how the business works by help by getting help in showing you how to do it how to how to learn to do it to end but I would like to leave you this message one desire does not change something one decision changes everything so really I want you all to I want to invite you all to take a decision to make a decision right now you would like I know you're going to like it and thank you very very much thank you